Bueno, vamos a cambiar de tema y es que nuestro compañero Randolfo Blanco fue reconocido por la gobernación del Estado Carabobo con el premio Reni Otolina a Mejor Periodista de Televisión del Año. Este galardón enaltece el esfuerzo que lleva a cabo nuestro corresponsal en la entidad carabobeña y se suma al orgullo que siente beneficio por el trabajo que desarrollan nuestros reporteros en cada estado del país. También nos es grato felicitar a Gustavo Ojeda, quien se desempeña como camarógrafo y fue distinguido en su labor como el más destacado. El gobernador del Estado Carabobo, Enrique Salafeo, formó parte del jurado calificador y la entrega de los reconocimientos se realizará este jueves en la ciudad de Valencia. Felicidades.